Música Seguimos, estamos en La Tertulia de este miércoles 12 de julio del año 2023 Nos acompañan Martina Casas, Mariela de Marco, Juan Pedro Mir y por gentileza de La Tertulia de los Viernes, acá en una presencia especial y estelar, Alejandro Avala Creo que exagerás con lo de estelar Sí, pero bueno, corresponde, cuando hay una alteración en el elenco cuando viene alguien de otra institución hay que remarcarlo de una manera pomposa Vamos, vamos con el segundo tema La crisis con el agua potable en la zona metropolitana generó un cruce esta semana entre el presidente Luis Lacalle Pou y su para argentino Alberto Fernández ¿Cuál fue el origen de todo esto? El pasado domingo, durante el acto de inauguración del gasoducto Néstor Kirchner Fernández comentó, cuando hizo uso de la palabra, que el gran desafío a futuro es el cambio climático y utilizó como ejemplo a Uruguay Comillas Ya está visto Lo vivimos nosotros en la sequía y lo vive Uruguay donde Montevideo abren las canillas y el agua no sale Claro, dio mucho que hablar esa frase Al día siguiente, Lacalle Pou fue consultado por el planteo erróneo que había realizado su colega desde la República Argentina Puede ser por dos razones mala intención que la descarto o por ignorancia simplemente ¿Va a tener alguna comunicación respecto a esto? ¿O se le va a indicar cuál es la información correcta? Supongo que es leer en internet y se entera enseguida si quiere obtener la información correcta Pero, perdón Pero sí Yo ayer hablé con el embajador argentino uruguay con el cual tengo muy buena relación y el canciller tengo entendido que habló con el presidente de la República Argentina Además, Lacalle Pou llamó a cuidar los mensajes que los políticos uruguayos envían hacia afuera Cuando nosotros salíamos afuera cuando éramos oposición y ahora hay preguntas que ingresan en lo que puede ser una división de opiniones Entonces hay que ser muy cuidadosos de tener todas las discusiones aceptar, por supuesto, como gobierno todas las críticas pero no dar manija afuera porque dar manija afuera e informar de determinada manera puede traer estas cosas para atrás Es el libre juego de la democracia simplemente la crítica, sobre todo al gobierno pero hacia afuera cuidarnos mucho porque trae este tipo de respuestas Pero bueno, cada uno sabe cómo cuidar el país Luego del incidente se escucharon varias opiniones Por ejemplo, la del intendente de Canelones de Mandú Orsi que señaló que el presidente argentino había dicho un disparate y le erró feo al sostener que Montevideo abre las canillas y el agua no sale Los dichos de Fernández molestaron a varios dirigentes oficialistas Por ejemplo, el presidente del Codicén Robert Silva apuntó en Twitter La militancia del caos trasciende fronteras ¿Qué dicen ustedes? Les propongo tomar este intercambio este entredicho para observar un poco este frente la repercusión exterior de esto que está pasando acá En este momento, a propósito de algo que se dio de una orilla a otra al Río de la Plata pero no es lo único que ha pasado ¿Quién va? Voy, si quieren Martina Yo creo que sí tuvo mucha repercusión Yo ya había visto antes de lo de Alberto se había expresado Gustavo Petro creo que empezaba la señal de alarma y el problema capaz que es la mala interpretación de ciertos titulares que vi circulando por los medios de Latinoamérica que era Montevideo es la primer capital de Latinoamérica sin agua potable la primer capital ¿Dónde viste eso? No recuerdo pero lo tengo grabado en la memoria porque tengo memoria visual pero me acuerdo que fue como ese titular está diciendo la verdad porque no tenemos agua potable pero no significa que no tengamos agua corriente entonces capaz que si uno anda apurado y no entra la nota y no lee el texto de la nota el titular dice la verdad pero no le dice toda la verdad Montevideo es la primer capital de Latinoamérica que en este momento no tiene agua potable es verdad pero tenemos agua corriente entonces capaz que Alberto en su apuro dijo algo que es un error y es verdad que el problema acá es que cómo también cómo responde un poco la calle Pau a un error que es entendible si uno lee los titulares de los diarios y a mí me parece que lo que está es un reflejo de la tensión que tenemos en este momento de la relación con todos los socios del Mercosur básicamente Ah bueno ahora le pusiste otro condimento para mí es producto de eso y no de otra cosa a ver pero tú ves detrás de la frase de Alberto Fernández ves algún dejo de cobro de cuentas algo así yo creo que capaz que sí como a ver nos preocupa el hermano chiquito mirá lo mal que la están pasando no tienen agua que es un aparte o sea generalizando Montevideo con Uruguay es un error por parte de Alberto pero en realidad hay un cobro ahí yo igual lo que más me preocupa en este problema de la relación es la respuesta del tono casi insolente de la calle sobre cuando le preguntan el otro día en Durazno que opinaba de este error de Alberto y yo no creo que esté contribuyendo que dice bueno y que los que salen a hablar de este tema en los medios de prensa desde Uruguay hacia afuera están dando manija yo no sé si es manija o sea es expresar preocupación ante la falta de solución Alejandro estaba levantando la mano casi desde el arranque no pero lo que pasa es que tú dijiste que la era la Montevideo era la primera la primer capital de Sudamérica o de América supongo que Sudamérica que no tenía agua potable por supuesto eso dijo Martina citando un titular que había leído de ninguna manera es así no es de ninguna manera así eso es evidente pero más que evidente le sugiero ir a cualquier cualquiera de las ciudades importantes quizás Buenos Aires no pero Santiago en parte pero las demás ciudades importantes de Sudamérica empezando por San Pablo que es la más grande y es absolutamente imposible tomar el agua de la canilla porque no es agua potable ni por asomos pero bueno no quiero entrar en detalles sobre eso pero por supuesto que no es la primera capital que no tiene agua potable en segundo lugar con respecto al presidente Fernández cualquier cosa que diga ronda con lo poco analizable desde el punto de vista serio por decirlo en términos sencillos no es un hombre serio empezando por su famosa sonrisa falluta que la suele utilizar continuamente es horrible ¿por qué? porque es horrible porque trasunta una personalidad horrible en mi opinión y si no tengo ninguna duda o sea algo que le resulta no yo no lo liquidé se liquidó a sí mismo se liquidó a sí mismo desde que bueno desde la época de los puentes el conflicto de los puentes que los más jóvenes quizás yo lo tengo muy presente pero los enfrentamientos con el gobierno de Tabaré que fueron lamentables con toda la actuación de Cancillería en aquella época para tratar de arreglar el problema pero el que estaba atrás era Alberto Fernández está bien Néstor Kirchner y el gobernador de Entre Ríos también metían la mano pero el que estaba atrás de verdad era Alberto Fernández después todos recordarán las cosas horribles que dijo de Cristina Kirchner hace a esta altura unos tres años y algo dijo cosas espantosas de ella después naturalmente compartió con ella la fórmula presidencial entonces cualquier cosa que diga o que haga me resulta tanto a mí como al kirchnerismo hoy día porque creo que no tiene nadie que lo apoye en serio masivamente dentro del kirchnerismo en la Argentina cualquier cosa que diga no me merece mayor atención por supuesto que fue un error quizás fue una pequeña venganza contra la idea tan común en Buenos Aires en particular en Buenos Aires de los últimos tiempos de que está muy bueno venirse a vivir al Uruguay entonces es una manera de decir fíjense los que dicen que bueno que es venir a venir al Uruguay que ahí no tienen agua y capaz que fue simplemente un desliz porque es capaz de decir cualquier cosa en mi opinión bajamos de los barcos estaba mirando mensajes de los oyentes Martina recuerda lo de que bajaron de los barcos por los brasileros te acuerdas bueno venían de la selva dice Jorge uno de nuestros oyentes también es cierto que nos estamos enfermando de literalidad tiene razón tenemos un debate semántico tremendo a propósito de la crisis esta con el agua potable estamos todos los días yendo para arriba y para abajo con que es potable que es bebible que es segura que es a mi cada palabra o cada mensaje anti argentinista que en Uruguay se desarrolla a mi me me enoja un poco a ver claro porque con quien te estás enojando entonces con nosotros mismos creo que no con Argentina que es yo creo que es nuestra segunda patria el segundo lugar donde viven más uruguayos es en Argentina somos el mismo pueblo separados o unidos por un río que sobre todo me refiero al sur del río negro entonces creo que en Uruguay sigue redituando pelearse con Argentina históricamente como ese enfrentamiento del hermano menor con el mayor para ganar identidad nos peleamos con el peronismo nos peleamos después con todas las posturas argentinas bueno futbolísticamente y como que rinde en Uruguay enfrentarse o esa mirada ah mira ellos tal cosa no nos olvidemos que hasta hace poco estábamos como sobrando a nuestros hermanos argentinos por lo que están pasando con la crisis económica bueno tuvimos un presidente que hizo una recorrida por todos los medios argentinos invitando a los argentinos a venirse a vivir a Uruguay tuvimos un presidente tenemos un presidente claro si el presidente de la calle en un desaguisado un total desaguisado en cuanto al vínculo con un país hermano apenas asumió la presidencia salió a hacer recorrida por los medios argentinos de primer más vistos casi camiseteando al gobierno argentino en torno a lo importante de venirse a vivir a Uruguay yo creo que no hemos sido prolijos y bueno este desliz del presidente argentino la verdad que es un desliz es un error pero yo creo que nosotros estamos muy pendientes de Argentina y creo que eso no somos ni el paraíso que nos pintan los adversarios al presidente Fernández ni somos el infierno que puede pensar ahora el gobierno o los vinculados al presidente argentino creo que tenemos que dejar de dar sentido a esas afirmaciones y evitar caer en anti-argentinismos que son muy fáciles ayer no tiene nada que ver y quizá tiene que ver hubo un problema en Ocean Park en Punta del Este en Buenos Aires y muchos titulares dijeron en Ocean Park Punta del Este Punta del Este perdón en Punta del Este acá en Maldonado y muchos medios decían dos argentinos y lo primero ante la patoteada de dos personas lo primero que publicaban los medios de prensa eran que eran dos argentinos entonces yo creo que no eran dos vecinos no eran dos residentes en Ocean Park sino que eran dos argentinos y lo primero eran dos autos de chapa argentina nosotros tenemos que bajar un poco porque y volver que somos el mismo pueblo separados independientes pero somos el mismo pueblo y bueno y bajar un poco el tono a veces con el enfrentamiento a nuestros hermanos si está todo mezclado tenemos una relación de esas muy intensas una relación carnal con nuestros hermanos del otro lado de Río de la Plata en un sentido y en el otro fíjate que en la política uruguaya esto tiene 20 manifestaciones ¿por qué yo cité hace un rato declaraciones de Yamandú Orsi? porque a Yamandú Orsi desde el oficialismo salieron a reclamarle a ver qué pensaba de lo dicho por Fernández ya que él en su momento sostuvo que Fernández era un clase A de la política ¿no? si, si de acuerdo entonces hubo un cobro de cuentas cruzado acá adentro a raíz de la frase de Fernández con lo que en algún momento elogiaron a Fernández bueno Yamandú Orsi contestó desmarcándose contestó diciendo que lo de Fernández había sido un error muy grave etcétera una gran metida de pasta pero hasta ese punto llega ¿no? estamos todo el tiempo Argentina sí, Argentina no quién está de un lado quién está del otro porque a lo vez Argentina tiene distintas manifestaciones entonces no siempre no siempre los alineamientos son generales ¿no? bueno falta que hable Mariela y le voy a dar a ella antes de que Alejandro hable otra vez porque Alejandro pide la palabra de nuevo y Mariela yo te estaba diciendo que sí nomás que tenías razón Mariela yo creo que la gran trascendencia que ha tenido esta crisis del agua en otros países incluso en Europa digo salió la noticia en portales de noticias de varios países europeos también salió en CNN tiene que ver con la asociación que se hace de inmediato de este problema que vivimos en Montevideo y el área metropolitana con la cuestión del cambio climático que yo no sé si tiene que ver con eso o si tiene que ver simplemente con los ciclos del niño la niña todo eso no soy experta para nada en esos temas pero digo llama la atención porque digamos lleva a ese tema que es un tema de preocupación mundial el tema de qué pasa con el clima qué pasa con los con los eventos de este tipo o inundaciones tremendas como ha habido estos días en varios países en el hemisferio norte entonces digamos esa es esa es la atención que se presta a este tema viene por ahí después después puede ser que en el caso de Alberto Fernández estén incidiendo otras cuestiones otros enfrentamientos que ha tenido con nuestro presidente pero yo no lo sé me parece me parece la verdad que la respuesta que da la calle parte de la base de esta última opción o alternativa es este me tira con esto porque está enojado la verdad me parece ser muy menor no me gusta ver a nuestro presidente que nos representa a todos en esas pequeñeces la verdad no me gusta yo creo que no debió haber dicho que una alternativa era la mala intención y otra alternativa era la ignorancia yo creo que no debió usar esas palabras nunca bastaba decir está mal informado que era mucho más delicado y mucho más adecuado a lo que probablemente sucedió y nada más lo otro es lo que estaba mal informado bueno es alarmante que gobernantes de nuestra región pero esto incluyen a los nuestros a los uruguayos se estén manejando con información de tan pésima calidad eso la verdad a mí me resulta alarmante pero no en Alberto Fernández en tantos nuestros que también tiran cualquier bolazo y uno queda una queda atónita en los temas en que una sabe ¿no? de cómo pueden repetir cualquier bolazo bueno esa es la la otra crisis que estamos viviendo capaz que también sea en el mundo porque digo también hemos visto yo que sé el presidente de Hungría decir dislates el presidente de Turquía decir dislates Trump ni que hablar Bolsonaro o sea estamos asistiendo a esa crisis de mala calidad de la información que se maneja a niveles a altos niveles y eso es otra crisis de la humanidad que la verdad a mí me preocupa mucho porque bueno si manejo información de mala calidad voy a tomar decisiones de mala calidad es un tema interesante que da para hasta para una discusión aparte que estás planteando Mariela porque parece no sé me da la sensación a mí de que tecnologías de la comunicación mediante hoy todos tenemos mucho más acceso que nunca a la información de todo el planeta estamos en condiciones de mirar de atender de anotar lo que ocurre en infinidad de lugares que probablemente antes no sé ni se nos aparecían en el diario o en una revista ahora también pasa que todo es tan vertiginoso y existe por ejemplo la tentación de informarse vía Twitter o vía redes sociales y entonces sí podemos estar informados sobre el país X pero estamos informados entre comillas estamos informados en base a tres frases un titular o algo por el estilo me parece que se dan las dos cosas y eso termina ganándolos a los propios gobernantes cuando se mandan algunas de estas incursiones en asuntos que no son de sus países pero déjame decir una cosita más la cosa vertiginosa de la información hoy día agrava el problema pero la falta de discriminación entre lo que es información de buena calidad e información de mala calidad ya la denunció Disépolo hace casi un siglo cuando dijo aquello lo mismo un burro que un gran profesor entonces digamos no es es nuevo y a la vez no es nuevo lo que es nuevo es que ahora en el bombardeo ni siquiera podés parar para pensar entonces de nuevo vuelvo a enseñemos a Ferreira enseñemos a discernir enseñemos a tener criterios sobre qué cosas se leen y cuáles no se leen y cuáles se creen y cuáles no vamos arriba a la mesa de filósofos le podríamos comentar Alejandro sobre lo que puedo agregar es que expresiones sobre las cuales podríamos hacer comentarios en este momento y que tienen que ver de alguna manera con esto son no tanto la de Petro que me pareció más de buena fe sino la de Maduro que Maduro venga a solidarizarse con el Uruguay suena un chiste de mal gusto pero bueno es muy propio de él pero yo no le daría más importancia al tema francamente no le daría más importancia respecto a lo que tú dijiste en algún momento y también la doctora de Marco el Uruguay es en muy buena parte argentina la segunda ley de la independencia del 25 lo que decía que formamos parte y seguiremos formando parte de las provincias unidas del río de la plata es decir la argentina no verdad no somos independientes de todo el mundo no no somos independientes de Brasil y de Portugal pero de lo que somos dependientes no de lo que formamos parte de la Argentina esa era la intención pero bueno ya la historia ha cambiado las cosas Pivel de Voto escribió muchísimo al respecto no voy a meterme en ese tema ahora fue una expresión infeliz de parte del presidente pero no creo que le estamos dando demasiada importancia y un punto que está bueno pensarnos es no hacer de cada conflicto externo un campo de batalla interno y creo que eso es parte de la madurez política que tenemos que seguir construyendo uno puede vincularse con las naciones con las otras naciones con más nuestros hermanos como Brasil y Argentina desde un lugar de profundo respeto entendiendo que los problemas de ellos son de ellos y entendiendo una separación y yo creo que es la mejor manera de convivir en un espacio donde tenemos dependencia porque somos naciones diferentes si yo creo que a ver sobre algunas cosas decía Mariela por ejemplo creo que en Argentina está mucho más alimentado el concepto de la grieta entonces cómo te informás también depende un poco de eso de tomar las noticias que te sirven a los efectos políticos cosa que acá en Uruguay todavía no pasa tanto un caso puntual de ayer o antes de ayer una fake news por parte de una senadora pero después es como que en general tratamos de informarnos de la mejor medida pero también un poquito de humildad la crisis me parece yo creo que se termina desmereciendo un ofrecimiento de ayuda por una infeliz declaración de Alberto Fernández que a mí me parece que así como dijo el presidente que era como insignificante la propuesta de ayuda yo no tomaría insignificante porque hace 60 días cuando empezamos a bajar la calidad del agua había 10 millones de metros cúbicos en Paso Severino cuando Alberto nos ofrece ayuda es 1.1 millones o sea estamos 10 veces más bajo en el nivel de agua bruta dulce para potabilizar y bueno y ahora andamos en 2 millones por estas lluvias que están por suerte llegando pero yo creo que seguimos en condiciones así sea insignificante de recibir ayuda y me parece que eso también es importante más allá del tono de la respuesta y todo yo creo que aceptar la ayuda sería hasta una enseñanza moral para afuera decir bueno si nos tomamos las mejores relaciones y acepto la ayuda así no me resuelve el problema del todo que no es la idea de la ayuda ahí entraste en otra parte de esta discusión el ofrecimiento concreto que había hecho Argentina que a su vez tenía como origen una gestión realizada por la intendencia de Montevideo gestión que hizo la intendencia ante varias embajadas digo eso le puso su color también a la reacción a nivel del poder ejecutivo y a los comentarios que se hicieron si más que el problema en Argentina se habla del problema que estamos teniendo nosotros de llegar a acuerdos o de separar de separar los momentos de debate político electoral de los debates políticos nacionales yo creo que ese es un punto hay momentos donde uno tiene que bajarse del RIN y dejar de discutir y trabajar y creo que eso nos está costando como sociedad Mariela no yo sobre Argentina voy a decir una cosa que me parece que es una obviedad pero que no está malo decirlo yo sé de las que creo que somos hermanos hermanos que no se llevan del todo bien y nada más pero que somos hermanos cuando estamos fuera del país y nos encontramos un argentino es como encontrar un uruguayo porque sabemos que somos hermanos y sabemos que a ellos no les tenemos que explicar demasiado quiénes somos de dónde venimos ni viceversa porque nos conocemos bien y eso a veces lleva a estos a estos chisporroteos digamos también sobre el tema de la ayuda bueno el gobierno uruguayo dijo que sí pero dijo dijo que una cosa que es una obviedad la verdad que lo que ellos ofrecieron es insignificante yo ayer estuve sacando las cuentas consumimos en esta área 500.000 metros cúbicos de agua por día y lo que ofrece mandar con ese barco camión sistema barco sistema ya no me acuerdo lo que era era una cosa ínfima totalmente ni que hablar lo otro de la máquina de potabilizadora que que puede embolsar no sé cuántas botellitas de medio litro totalmente insignificante la verdad a mí me parece bien decirles que sí porque es un ofrecimiento generoso y por supuesto pero me parece que tenemos que tener claro que por ahí no vienen ninguna ayuda significativa porque no la puede venir tampoco porque la dimensión del problema que nosotros tenemos está fuera del alcance de algo que pueda venir de otro país porque habría que trasladar tales volúmenes de agua que eso es imposible estamos fuera a ver nadie nos puede ayudar diría yo en esta en este contexto salvo que llueva lo demás bueno casi ya lo hablamos lo que no se hizo a tiempo yo no me voy a repetir porque la verdad que no me aburro un poco pero me parece que no a mí lo que no me gustó fue hacer política con que Argentina nos podía ayudar y tampoco me gustó que se haga política con que Uruguay no se dejó ayudar porque no había ninguna ayuda no es verdad la ayuda era simbólica no era real enseguida estamos cerrando esta tertulia con tres tres telegramas que no es que la vida me gustó no es lo que es me gustó